Muy buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos, al seminario Autonomía del Banco Central, en el que se abordará el capítulo referente a este tema publicado en el libro Aspectos Económicos de la Constitución, que coeditamos con Rodrigo Valdés. Van a presentar hoy día los autores de ese capítulo, Sebastián Claro, economista, profesor de la Universidad de los Andes y ex vicepresidente del Banco Central de Chile, Rodrigo Valdés, profesor asociado a la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ex ministro de Hacienda. Daniel Homan comentará que es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, actualmente es jefe programático de la candidata Paula Narváez, y también va a comentar Paulina Yacigi, gerente de inversiones Family Office Nogaleda y miembro del Comité Financiero de los Fondos Soberanos de Chile. La logística del seminario va a ser la siguiente. Los autores, Sebastián Claro y Rodrigo Valdés, van a presentar por 20 minutos en total. Y luego cada comentarista va a comentar por 10 minutos cada uno, en orden alfabético, primero Daniel Homan y luego Paulina Yacigi. Y por último va a haber preguntas y respuestas. Las preguntas ustedes las pueden enviar al mail preguntas arroba cep punto cl. Repito, preguntas arroba cep punto cl. Así que, sin más dilación, damos la palabra a Rodríguez para la presentación de este seminario. Adelante, Rodríguez. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo, por organizar esto. Gracias al CEP. Gracias también al Fondo Cultura Económica que editó este libro. Y un saludo especial a Daniel Homan, que nos acompaña hoy día como comentarista ya a Paulina Yacigi. Estamos muy contentos que sean ustedes los que van a dar sus opiniones sobre este capítulo del libro que trata, como decía Rodrigo Vergara hace un rato, sobre la autonomía del Banco Central de la Constitución. Este es un capítulo que hicimos con Sebastián y que básicamente tratamos de contestar o hilar respuestas sobre cuatro preguntas. Las dos primeras las voy a tratar de atender yo. Las dos segundas las va a tomar Sebastián en un rato más. Las preguntas son, primero, ¿qué es la autonomía? Hay que ponerse de acuerdo bien cuando hablamos de autonomía a qué nos referimos. La segunda tiene que ver con qué puede, hacer y qué debe hacer un Banco Central. Lo que sabemos desde la teoría monetaria, desde la evidencia empírica, de cuál es el poder y los límites del poder del Banco Central, que son muy, son poderosos, pero también tienen límites. La tercera y cuarta pregunta tiene que ver ahora más con el tema constitucional. La tercera pregunta es si debe existir autonomía constitucional para el Banco Central de Chile. Esa es una primera gran pregunta y ahí Sebastián va a revisar la audiencia internacional que hay y más un análisis más bien de experto respecto de por qué conviene tener autonomía constitucional para el Banco. Pero eso no es suficiente y aquí viene la cuarta pregunta es ¿qué debe decir la Constitución respecto a la autonomía? Porque cuando hablemos de autonomía, como van a ver, son muchas dimensiones y con Sebastián proponemos una definición muy precisa de qué debe ir en la Constitución. Ese es el plan. Entonces voy a ahora ir con mis preguntas y voy a partir por algo muy simple. La autonomía tiene muchas dimensiones. La autonomía, una forma de entender la autonomía es libertad por parte del Banco Central para determinar, determinar él o los objetivos que tiene el banco, que tiene la política monetaria. Otra es, por ejemplo, libertad e independencia del mundo político para escoger cómo usar los instrumentos que tiene. Eso quiere decir si subir o bajar la tasa de interés, por ejemplo. En el caso de los objetivos era, por ejemplo, tener una meta de inflación de 3%. Después hay temas un poco más técnicos, si se quiere, que por ejemplo son las reglas de nombramiento de las autoridades del banco, de los miembros del consejo en nuestro caso. Después hay un cuarto aspecto, que son las reglas de remoción de las mismas autoridades. Van a ver después en la discusión que las reglas de remoción son centrales. Quizás es el aspecto más más importante de lo que estamos hablando. También los objetivos. Y por último, hay un aspecto quinto que tiene que ver con la independencia en aspectos financieros del banco. En su aquacidad más operacional, en cómo se protege su capital, su proceso presupuestario, los salarios de la gente que trabaja ahí, etcétera. Bueno, ¿qué podemos decir de la autonomía en el mundo? Podemos decir varias cosas, porque hay muchos países que tienen bancos centrales autónomos, no necesariamente la constitución, pero que son países que vamos a llamarlos países modelos. ¿Por qué son países modelo? Bueno, porque son países que tienen bancos centrales, políticas monetarias que han funcionado muy bien en los últimos par de décadas. Son países, si uno quiere que predecir los países como el nuestro, que ríe mulache. Esos países son Australia, Canadá, Suecia, Israel, la República Checa y el Reino Unido. Si se fijan, no son los países más más grandes, no nos interesa tanto Estados Unidos, porque es otra realidad. No nos interesa tanto Alemania, lo que fue el Bundesbank, que era su banco central, o lo que es el Banco Central Europeo. Pero estos países son muy interesantes. Bueno, ¿qué podemos decir de ellos? La verdad es que en casi todos ellos, la fijación del objetivo es propia del Banco Central. O la constitución, o la ley orgánica que da vida al Banco Central, dice que el Banco Central de Australia, el de Canadá, el de Suecia, y el de la República Checa, ellos mismos deciden, como en Chile, el objetivo. Pero todas estas, llamémoslo, leyes orgánicas, dicen qué tienen que hacer, qué tienen que hacer en general. El caso de Israel y del Reino Unido son interesantes porque el objetivo lo hace. Coordinadamente se ponen de acuerdo el Banco Central y el gobierno y el ministro de Hacienda. Quizás les quiero mencionar el caso particular de Australia, por dos razones. La primera, porque su mandato es muy amplio. Y la segunda, es que a pesar de lo amplio del mandato, al final del día ellos tienen metas de inflación igual que nosotros. La única diferencia es que su meta es 2% y no 3% como la nuestra. Pero implementan un mandato amplio de la misma manera. Les voy a leer qué dice la ley orgánica del Banco Central de Australia. Dice, es de ver del Consejo del Banco de la Reserva, que es su Banco Central, dentro de los límites de sus poderes, asegurar que la política monetaria y bancaria del banco se oriente para el beneficio de la gente de Australia. Y que los instrumentos del banco se gestan de tal manera que en opinión del Consejo, opinión del propio banco, contribuyan de la mejor manera a tres cosas. A la estabilidad de la moneda, como en Chile. En el caso de ellos, el mantenimiento del pleno empleo. Y la tercera, que ya es muy general, la prosperidad económica y el bienestar de la población de Australia. Lo que es muy interesante es que es un mandato bien amplio, pero al final del día se hace, se ejerce igual como se hace en Chile. Bueno, si se fijan, los consejos están plenamente protegidos. En todas partes hay un sí, una S aquí es un sí. Hay una protección a la remoción de los consejeros. En los instrumentos también hay plena autonomía, excepto que en algunos casos, como en el de Chile, pero también en otros, existen mecanismos de veto por parte del ministro de Hacienda, en algunos casos específicos. Todos protegen el capital financiero y todos tienen, por un par de excepciones de pequeños detalles, la operación financiera del banco central. Entonces esa es una manera de ver cómo es el mundo. Ahora, dado esto, también tenemos que entender que la política monetaria que hace un banco central es muy poderosa, pero tiene límites y por lo tanto es muy importante entender qué puede hacer la política monetaria. Y a este respecto puedo decir, primero, sabemos bien que la inflación es mala para el crecimiento de largo plazo, reduce el crecimiento. En segundo lugar, la inflación es un impuesto regresivo, eso quiere decir que lo pagan mal los pobres. En tercer lugar, en el largo plazo, después de muchos años, sabemos que la política monetaria en realidad no afecta al desempleo, tampoco afecta cuánto se está usando la capacidad productiva, ni tampoco el tipo de cambio real, el valor del dólar. En el corto plazo, sin embargo, sabemos que la política monetaria influye sobre estas tres variables, sobre el desempleo, sobre el uso de los recursos y sobre el tipo de cambio. Entonces hay una tensión respecto de cuánto usar la política en el corto plazo y cuánto en el largo plazo. Porque en el largo plazo no tiene efectos, en el corto sí. Y por último, sabemos hoy día ya bastante bien que un determinante central de las expectativas de inflación son básicamente la confianza. La inflación en el corto plazo y en el largo plazo se determinan por las expectativas, lo que crean los agentes. Y eso a su vez cuelga centralmente de la confianza de los agentes económicos en cómo piensan ellos va a reaccionar la autoridad frente a distintos problemas. Entonces, mientras haya confianza, básicamente las expectativas de inflación van a estar bien ancladas, van a estar bien comportadas y va a haber poca inflación. La pérdida de esa confianza lleva más inflación. Eso es lo que sabemos hoy día. Y dentro del poder y los límites de la política monetaria, entonces podemos pasar rápidamente a por qué es necesaria la autonomía, más allá de si es constitucional o no. La primera y más importante es que el ciclo político lleva a que las autoridades políticas no se puedan refrenar de infrar en el corto plazo para lograr mayor actividad. Vienen las elecciones, hay ganas de reelegirse, hay ganas de ganar la elección y eso hace que el manejo del Banco Central se torne muy cortoplacista. No tengo que dar ejemplos durante estos días que hemos visto de ese tipo de comportamiento en la política chilena. Ahora, lo dramático de esto es que los agentes económicos se dan cuenta de esto y, por lo tanto, la inflación termina siendo mayor, no hay ninguna sorpresa, no los pueden engañar y las ganancias de este intento de manipulación se van y, por lo tanto, vivimos con más inflación y no con mayor actividad. Y por eso, en el mundo entero, hoy día, la tecnología de un Banco Central Autónomo es ampliamente aceptada. Puedo incluso mostrarles cómo ha sido el tema en Chile, ¿no? Porque en Chile, la verdad es que tenemos el Banco Central Autónomo desde el año 90, cuando ganó su autonomía. Y uno puede mostrar una cuestión muy simple, que es cómo funcionaba la economía en Chile en términos de inflación antes del Banco Central Autónomo y después del Banco Central Autónomo. Y para eso, les voy a mostrar un simple gráfico que es un poco de historia. Este gráfico de acá tiene el comportamiento de la inflación en Chile. Este gráfico de acá también tiene el comportamiento de la inflación en Chile, pero este va de 1940 a 1990. Este va de 1990 hasta ahora. Y si se fijan, la inflación era muy alta, variaba entre 20 y 80 por ciento cuando sacamos la hiperinflación que sufrimos en los 70. Fue alta independiente del régimen autoritario, dictadura, democracia. Era muy difícil controlar la inflación. A partir del Banco Central Autónomo, si se fijan, hay una baja gradual, pero persistente, y de ahí en adelante se ha quedado en torno a 3 por ciento. Por último, me quiero referir a qué dice la evidencia empírica internacional, ya que hay muchos trabajos, se han juntado decenas de trabajos. Yo los resumiría de la siguiente manera. Hay un trabajo que trata de resumir estos trabajos. Se llama meta-análisis en economía y en otras disciplinas también. Y lo que muestra esto es que de las decenas de trabajo lo que muestra es que la independencia de los bancos centrales se correlaciona, está relacionada con tener menos inflación. Y también este efecto es mayor en democracia. Hay cosas muy interesantes también. Esto no es a costa de una mayor volatilidad de la actividad económica, sino que los bancos centrales autónomos logran controlar la inflación y el ciclo económico. No perfectamente el ciclo, pero lo disminuyen. Eso es lo que les puedo decir. Les quiero pasar la palabra a Sebastián. Solo quizás al final decir que se le ha preguntado a los economistas en el mundo si creen que es deseable tener una autonomía y mayoritariamente contestan siempre que sí. Muchas gracias. Sebastián, por favor. Gracias, gracias, Rodrigo. Quizás profundizando un poco en algunos de los aspectos que planteaba Rodrigo, yo quisiera referirme a tres o cuatro puntos que considero y consideramos importantes y destacamos en el capítulo. Lo primero es qué pasa en el mundo. Y cuando uno mira en el mundo a nivel constitucional, la verdad es que es bastante mixta la evidencia, en el sentido que los bancos centrales mayoritariamente, está bastante repartido si están en la constitución protegida su autonomía o si no está. Pero sí es interesante hacer quizás un análisis por cohorte, que es lo que buscamos, de alguna manera para reconocer que hay muchas constituciones muy antiguas y, por lo tanto, la mención al banco central en esas constituciones no existe y no es claro si es porque simplemente no se le ha querido dar una autonomía constitucional o porque no hay reformas a la constitución en muchos de los países. Y lo que concluimos es que, aunque mayoritariamente, aunque por poco margen, los bancos centrales no aparecen como protegidos en la constitución, su autonomía, cuando vemos constituciones que han sufrido reformas en los últimos años, ahí sí se observa una clara mayoría que introduce una autonomía constitucional a los bancos centrales. Entonces yo diría que ese es un primer concepto, el concepto de que, aunque las constituciones no mayoritariamente establecen autonomía para los bancos centrales, las que sí lo establecen son aquellas que claramente han ido modificándose en los últimos años. Ahora, la constitución en Chile sí establece una autonomía para el banco central y lo establece en dos artículos muy puntuales, el 108, 109, y hace una referencia relativamente breve a la autonomía del banco central. Básicamente dice que un organismo técnico cuyos detalles de organización, de objetivos, de atribuciones, etcétera, se determinará en una ley orgánica, que es la ley orgánica constitucional, y después establece tres o cuatro conceptos relevantes de la autonomía, dice que hará básicamente operaciones con instituciones financieras, se deja caer con mucha claridad respecto de los límites al financiamiento del gasto fiscal, y dice que el banco central en todo momento debe llevar a cabo políticas que no sean discriminatorias respecto de las instituciones con las cuales funciona. Ahora, si nos convencemos por las razones que mencionaba Rodrigo, de que el banco central debe tener un grado de autonomía, la pregunta es si esa autonomía debe ser o no a nivel constitucional, o podría ser a nivel legal, y hay un montón de argumentos por los cuales uno podría convencerse de que efectivamente se requiere a nivel constitucional, nosotros argumentamos que es razonable eso, y en particular porque, dada la tecnología del banco central, dada esta maquinita para hacer dinero que tiene, es extremadamente importante aislar su quehacer de mayorías circunstanciales. El incentivo a usar los bancos centrales en el pasado para financiar gasto fiscal finalmente redundó en mucha inflación, y por lo tanto creemos que hay espacio para proteger el quehacer del banco central, no solo a nivel legal, sino que a nivel constitucional. Ahora, en esto aparece un punto que es bien central, y que es que esta autonomía tiene que ser equilibrada, aunque esté a nivel constitucional, y por lo tanto nosotros, lo que eso significa es que, en lo que me voy a referir, establecemos ciertos puntos que creemos relevantes, que debe cautelar la autonomía constitucional del banco, uno de los cuales es la rendición de cuentas, que es el primero al cual me querría referir yo. Que básicamente es decir, la autonomía no significa que una institución o unos consejeros vivan allí en el Olimpo y no le respondan a nadie. Sí significa que no responden al poder político de corto plazo, sino que hay una cierta protección. Pero, sin embargo, esa autonomía sí requiere de dar cuenta al país y establecer mecanismos de rendición de cuentas, no solo respecto del manejo de su balance, del manejo de sus platas, sino que también de, bueno, si a usted se le han dado ciertos objetivos, qué ha hecho con esos objetivos, cómo ha usado los instrumentos que la ley le otorga para el cumplimiento de sus objetivos. Entonces, creemos que es súper importante este equilibrio entre autonomía, en el caso de nosotros proponemos que la autonomía se mantenga a nivel constitucional y que esa autonomía venga de la mano con exigencias de rendición de cuentas, que de alguna manera son las que equilibran la institucionalidad a la cual nos referimos. Ahora, respecto de todas las cuestiones que podrían ir en la Constitución, como mencionaba yo, la Constitución chilena hoy día dice poco respecto del Banco Central y deja caer muchos de los detalles en lo que es una ley orgánica constitucional, que es una ley que tiene un cúrum especial de modificación y por lo tanto está entre la Constitución y la ley normal, si uno quisiera decirlo. Lo que nosotros proponemos es, en el entendido de que no hubiese una ley orgánica constitucional, extraer la sustancia de lo que pensamos es fundamental para recaudar la autonomía y esa mantenerla a nivel constitucional. ¿Cuál es esa sustancia? Uno, establecer que acá hay un organismo autónomo, que es un concepto bastante general, pero que creemos que es importante de establecer a nivel constitucional para protegerlo. Segundo, que debe tener un objetivo de inflación, no obstante en las leyes se puedan establecer objetivos adicionales, pero debe establecerse un objetivo que eventualmente sea primordial o que prime respecto de los demás. Y cuando uno ve la experiencia internacional, hay bancos centrales que tienen distintos objetivos, algunos relacionados con actividad económica, empleo, como mencionaba Rodrigo en el caso de Australia, el caso de Canadá, y muchos otros bancos centrales con objetivos también relacionados con estabilidad financiera, estabilidad de medios de pago, cuestiones que hoy día ya existen en la ley. En el caso que existiese distintos objetivos, la experiencia internacional, por lo menos nuestra interpretación, sugiere que efectivamente establecer un objetivo primordial de inflación, que finalmente es lo que la política monetaria con mayor claridad pueda afectar, nos parece que es importante. Otro aspecto que la evidencia internacional histórica y la misma evidencia chilena sugiere es mantener clara imposibilidad de financiamiento al fisco. Y por eso nos referimos a financiamiento directo o crédito al fisco. Se aprobó hace algunos meses ya una reforma constitucional que permita al Banco Central vender y comprar bonos de tesorería en el mercado secundario, eso existe en otros países, pero lo que es bastante claro en otros países es la imposibilidad de financiar al fisco. Y nosotros creemos que ese es un aspecto también fundamental del quehacer del Banco Central. Otro aspecto quizás que podría parecer menor, un poco más técnico, pero que es importante es que el Banco Central pueda hacer operaciones con instituciones financieras, y eso significa básicamente que no puede hacer operaciones con empresas reales, o sea, no puede prestarle a empresas directamente, sino que a través de lo que puede hacer el mercado financiero. Y por último, creemos que es bastante importante establecer en la Constitución los aspectos de remoción específica de los consejeros. Creemos que la autonomía es una definición general, pero la autonomía debe cautelarse, y una de las maneras de cautelarla o definirla o abrocharla es respecto efectivamente de que los mecanismos de remoción de los consejeros sean objetivos y estén bien definidos. Y para eso los mecanismos en general que existen en la ley chilena y en el extranjero son bastante parecidos, algunos son bastante obvios, imposibilidad física, o que el consejero tenga problemas financieros, que sean incompatibles con lo que la ley originalmente estableció para poder acceder al cargo, lo mismo que el consejero incumpla con los requisitos básicos de que se establezcan, pero en el requisito de la remoción nosotros pensamos que es importante que se mantenga lo que hoy día establece la Constitución y que es que un consejero puede ser removido si se establece que su actuación implica un grave y manifiesto decisión que afecte los objetivos del banco, básicamente. Y por lo tanto tiene que, de alguna manera, se establece un juicio respecto del que el consejero o el presidente del banco incumpla su mandato y tiene que quedar claro que las decisiones que tomó generan un grave efecto sobre la economía y que sea el presidente de la República quien inicie, eso también se establece en la ley orgánica, que sea quien inicie el proceso de remoción, ante, por cierto, el Senado. Nos parece que esos son los aspectos claves a la luz de la experiencia internacional que debiera incorporar una Constitución respecto a la autonomía del Banco Central. Entonces, objetivos claros, un set acotado de instrumentos, imposibilidad de gasto fiscal y mecanismos de remoción que cautelen, de alguna manera, que el poder político, de manera arbitraria, de manera poco cuidadosa, exija la remoción de un consejero. Y por último punto, lo que mencioné hace un rato, que es respecto de la accountability o de la rendición de cuentas, creemos que es fundamental promover a nivel constitucional que esta autonomía debe venir de la mano de una exigencia de rendición de cuentas. Cuando uno evalúa, y con esto termino, la evidencia internacional, se da cuenta que los procesos de rendición de cuentas en Chile son bastante parecidos a los que existen en los bancos centrales que uno podría calificar como más transparentes, en el sentido de la presentación en el Parlamento y ante el Gobierno con ciertas dos o tres veces al año, la explicación pública respecto de lo que hace, la explicación pública respecto de sus resultados, transparencia respecto del que hacer en su balance. Creemos que esos son los aspectos centrales que hoy cautelan la autonomía del banco y por lo tanto creemos que esos son los que deberán estar presentes en cualquier constitución. Llego hasta ahí, Rodrigo, para dar espacio a los comentaristas. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Rodrigo, por esa presentación. Vamos a dar la palabra ahora a los comentaristas. Cada uno de ellos tiene diez minutos. Partimos con Daniel Ospan. Daniel, adelante. Bueno, parto por agradecer la invitación a Rodrigo Vergara. También felicito la presentación de Rodrigo Valdez y Sebastián Claro y un gusto estar con ustedes comentando esto hoy día. Bueno, a ver, yo, déjenme ver aquí mis notas. Quiero en primer lugar manifestar mi acuerdo con gran parte de la propuesta y el texto constitucional que proponen Rodrigo y Sebastián. Tanto en las definiciones o las dimensiones de autonomía que tienen que protegerse constitucionalmente como la definición de objetivos y las restricciones, por ejemplo, de financiamiento del fisco. Pero tengo un matiz, y el matiz tiene que ver con que a mí sí me gusta, esto lo mencionó Rodrigo en su exposición, la posibilidad de definir también de manera constitucional o con rango constitucional un mandato más amplio. Simplemente para dejarlo muy claro. Creo que lo que están proponiendo Rodrigo y Sebastián, ¿verdad? pasa por reconocer el rol y la autonomía del banco vinculado con un objetivo primordial. Ese objetivo primordial es el control de la inflación, de acuerdo con eso. Pero creo que el hecho de que los australianos definan que este mandato más amplio, la mantención del pleno imperio, la prosperidad y bienestar de las personas en Australia, ¿verdad?, que es algo que también reseñan los autores en su artículo, no es inocuo. Creo que es algo que es importante que esté de alguna forma también considerado, que se explicite también el hecho de que, por ejemplo, el Banco Central contribuya a la estabilidad macroeconómica en un sentido más amplio, y eventualmente también se vincule a un principio, porque la Constitución también tiene una dimensión simbólica y de principio, al hecho de contribuir a la prosperidad y bienestar de las personas en Chile. Porque efectivamente, como dice Rodrigo, ¿verdad?, tenemos buenas razones empíricas a estas alturas para decir que el control de la inflación está efectivamente relacionado con el bienestar de las personas en los países. Pero creo que, siendo esto un texto constitucional, y entendiendo que el mundo cambia, y de hecho también los objetivos del Banco en Chile también han cambiado, es importante mantener ese norte como una declaración explícita. Déjenme ir un poquitito a algunas cosas que tienen que ver con lo que estaba mencionando Sebastián hacia el final. O sea, existe efectivamente un cierto consenso sobre la necesidad de cierta autonomía del Banco Central, de modo que haya una cierta aislación, ¿verdad?, de las presiones políticas de corto plazo, de modo tal de que no se induzca, ¿verdad?, a una política monetaria que sea temporalmente inconsistente, por ejemplo, y un problema potencialmente de incentivos, asociados con esta falta de autonomía, que uno busca, de alguna forma, enderezar o proteger a partir de esta autonomía. Y Rodrigo dio una serie de razones vinculadas con por qué es importante el control de la inflación. Y por otra parte, Sebastián argumentó que eso era importante preservarlo dándole un rango constitucional. En donde el rango constitucional tiene sentido, en contraste, por ejemplo, con mantenerlo en una regulación de una jerarquía menor, porque la constitución es más estable. Y quiero agregar una razón más para defender esta idea de que efectivamente es fundamental el control de la inflación, y que por lo mismo tiene que tener un rango constitucional. Y es que más allá de la evidencia concluyente que existe sobre el impacto de la autonomía del Banco Central sobre el control de la inflación, y este consenso que existe entre los economistas, creo que el control de la inflación no solamente importa porque afecta a la política económica, y coordina las expectativas, permite que se tomen decisiones de inversión, de endeudamiento, de manera más eficiente, sino porque en el extremo, una economía con hiperinflación, en muchos episodios de hiperinflación en la historia, como ustedes bien saben, la incertidumbre asociada con esa hiperinflación es tan generalizada que se pone en riesgo una certeza mayor. Cuando los precios se duplican de un día a otro, no solamente genera esos problemas en la estabilidad económica, sino que se desestabiliza parte del contrato social. Entonces, a medida que la Constitución define un marco normativo general del ordenamiento institucional, demarcando, entre otras cosas, el rol del Estado en este contrato social, parece adecuado que, teniendo el control de la inflación un rol que es fundamental en la economía, pero también fundamental desde el punto de vista de generar una estabilidad social, parece adecuado relevar este objetivo, ¿verdad? El control de la inflación a un rango constitucional. Entonces, eso simplemente para manifestar mi acuerdo con la idea general y con que creo que existen argumentos fuertes para que esto tenga un rango constitucional. Ahora, el tema de fondo, creo yo, tiene que ver con cuál es el tipo de autonomía y lo que uno observa, y esto también aparece muy bien reflejado en el artículo, son distintos, una diversidad de regímenes de autonomía. Yo creo, por ejemplo, que no hay, o que hay un consenso importante respecto de que el Banco Central tenga como un objetivo mínimo o primordial el control de la inflación. También creo que habría un acuerdo importante respecto de la protección de nombramientos y remociones de la contingencia política, también de su autonomía financiera y de su operación, y también de la imposibilidad de financiar el artículo, salvo por excepciones muy bien fundadas, emergencias, desastres, catástrofes, que aparecen a veces como excepciones en la legislación. Y creo entonces que el punto que es un poquitito más de fondo y que tiene que ver con este matiz que yo planteo, tiene que ver con pensar un poquitito más sobre los objetivos del banco. Antes de eso, me parece que quiero hacer un punto adicional que tiene que ver con un reconocimiento del rol que ha tenido el Banco Central en Chile. Y yo creo que más allá de lo que mostraba, ¿verdad, Rodrigo, con respecto al control de la inflación que se ve tan gráficamente en lo que muestran los autores en este capítulo, ¿verdad? Yo creo que el Banco Central ha sido una garantía de la calidad de la función pública. O sea, creo que es un ejemplo de un régimen de administración pública profesionalizado y leal a la función pública. En algún sentido, creo que es un ejemplo de una institución del Estado en donde la calidad de los recursos humanos difícilmente puede ser más alta. Y el valor que aporta, ¿verdad?, va más allá, creo yo, de la política pública, del control de la inflación. Tiene que ver, por ejemplo, un ejemplo con que para muchos se ha transformado en una fuente indispensable de información, de conocimiento, que es especialmente relevante en un mundo con incertidumbre y sujeto a falacias informativas. Digo eso a modo de paréntesis, porque creo que ese es un valor fundamental asociado con lo que ha sido la labor del Banco Central en Chile. Pero creo que la discusión, y aquí la voy a tratar de fundamental, de por qué creo que es importante que esté este mandato más amplio. Es decir, que exista un objetivo primordial que coincide con lo que plantean Sebastián y Rodrigo, pero que es importante y que no es inocuo esto de tener objetivos más amplios como la estabilización macro o eventualmente el bienestar de las personas. En principio hay un cierto debate y hay una cierta evolución sobre cuál ha sido el rol del Banco Central. Una vez que efectivamente se autonomiza el Banco Central está la estabilización de precios, pero eso no, estabilización de precios, el control de la inflación, no necesariamente coincide, por ejemplo, con estabilización financiera. Y sin embargo, en el contexto de políticas macroprudenciales, vemos que el Banco ha ido adquiriendo también un espacio y un rol en ese frente. Muchas veces existe una interacción que no es para nada trivial entre el control de la inflación, ¿verdad?, y la estabilidad financiera. Si hubiese, por ejemplo, un flujo agresivo de capitales, ¿verdad?, vinculados con inversión especulativa, que podría generar un sobrecalentamiento de la economía, desde la perspectiva de controlar la inflación, podría ser razonable pensar en subir la tasa de interés, pero eso puede generar aún más flujo e inestabilidad de otros aspectos de los mercados financieros. Y eso es algo que se ha discutido por largo tiempo ya en el contexto de la función del Banco Central y en Chile hemos avanzado en instancias, ¿verdad?, que buscan coordinar al Banco Central con otras instituciones, ¿verdad?, a cargo de la política macroeconómica en pos de tener estabilidad financiera. Está el Consejo de Estabilidad Financiera donde participa el Banco, pero también está la super de pensiones, está el Ministerio de Hacienda, etc. Entonces creo que eso es importante, creo que, entender que decir que el objetivo del Banco Central es solamente el control de la inflación en estricto rigor no necesariamente es tan preciso. y que no solamente eso, sino que muchas veces los objetivos que enfrenta el Banco pueden estar en contradicción o pueden requerir, si ustedes quieren, instrumentos distintos a los que están asociados con el control de la inflación. Y más aún, cierto grado importante de coordinación con otras instancias de la política macroeconómica. Entonces creo que esto es importante porque de alguna forma reconoce el hecho de que hay mucha interrelación en distintos aspectos de la política macroeconómica. Y el hecho de que exista... ¿Sí? ¿Estamos en tiempo por si puede ir cerrando? Cierro. Y entonces el punto central es que esto también tiene que ver con el accountability, con la rendición de cuentas del Banco Central. Si uno mira el Banco Central y dice ah, mira, el Banco Central está a cargo de la inflación y mira las metas de inflación en los últimos 20 años el Banco Central saca un 7. Pero también es cierto que la política monetaria o el control de la inflación afecta otros aspectos de la macroeconomía. Entre otras cosas, por ejemplo, como decía el propio Rodrigo, el tipo de cambio real en el corto plazo que puede tener un impacto, por ejemplo, sobre la diversificación productiva o sobre la diversificación de la exportación. Y si miramos cómo lo ha hecho Chile en ese plano, lo ha hecho mal. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la diversificación productiva y el crecimiento de la exportación en Chile en la última década lo ha hecho mal. ¿Es responsabilidad del Banco Central? No. Es responsabilidad de muchas instancias de política. Pero también hay cierta injerencia del Banco Central en aspectos de la macro que pueden afectar otras dimensiones de la economía. Por lo tanto, no estoy diciendo que el Banco Central se haga cargo de eso, pero sí es importante reconocer el impacto que tiene el Banco Central en otros ámbitos de la estabilización macroeconómica. Y entonces, para cerrar, estoy estando completamente de acuerdo con el texto que proponen Rodrigo y Sebastián, a mí me parecería que podría ser importante reconocer en un sentido tal vez más laxo, pero no por eso menos importante, el rol que puede tener el Banco Central en una estabilización macroeconómica más amplia y eventualmente también reconocer que esto está orientado hacia el bienestar de las personas de Chile. Es decir, yo básicamente conservaría buena parte de la propuesta de Rodrigo y Sebastián desde el punto de vista constitucional, pero le agregaría a ese texto un mandato un poquitito más amplio que de alguna manera se insere también la necesidad de la coordinación del Banco en otros objetivos de política económica con otras instancias de política económica en el Estado de Chile. Muchas gracias, Daniel. Damos la palabra ahora a Paulina y a Sigi. Paulina. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y a casi buenas noches. Bueno, quisiera partir por agradecer la invitación al CEP, a Rodrigo Vergara, a Rodrigo Valdez, a Ciaestán Claro, también por saludar a Daniel, que tenemos el honor de comentar este capítulo. Bueno, para mí esto es un tema súper importante, pero antes me quiero referir dos segundos al libro. Creo que este libro, bueno, que fue lanzado el año pasado, pero hoy, sobre todo hoy día, en un momento tan crucial para Chile, en que estamos a puertas de empezar el proceso constitucional, pero además también por todo lo que hemos visto. Yo creo que está muy revuelto el ambiente y hoy día lo que nos está faltando es el diálogo y escucharnos. Y creo que justamente el hecho de que lo hayan creado este libro, ocho economistas más una filósofa, de diferentes voces, de diferentes quizá colores políticos y que hayan logrado llegar a consensos y poder conversar y discutir, creo que es súper, súper simbólico para todo este proceso, así que felicitaciones. Muy buen libro. Ahora, en lo que se trata de este capítulo en particular, antes de ir a los detalles, en que concuerdo mucho con los expositores y con Daniel, primero que nada decir que este podría parecer un tema fácil, porque en realidad es medio técnico, o sea, como es técnico y más o menos hay unas definiciones que son más o menos casi que numéricas, esto viene a ser un tema fácil, pero no es un tema fácil, sí hay grises y aunque fuera un tema que sea puramente técnico, estamos sumidos hace unos meses o quizás años, pero yo lo distingo más en los últimos meses, en que la razón es superada por la idealización, por lo tanto, aunque fuera un tema puramente técnico y fácil de definir, no es un tema obvio, no lo podemos dar por sentado. Y voy a decir algo más osado todavía, yo creo que es la base de todo. Entonces, algunos me dicen, pero ¿cómo voy a poner el Banco Central, la autonomía del Banco Central por sobre tópicos que son mucho más cruciales, como el derecho a la propiedad privada, el rol del Estado, los recursos naturales, los derechos económicos y sociales? Es que creo que es más importante porque yo lo imaginé como una pirámide de Maslow, en que la base de la jerarquía y de las necesidades de una sociedad, así como el respirar o el alimentarse, el tener una fisiología sana es la base de todo. Porque como lo hemos dicho hasta ahora, ¿no es cierto?, la autonomía del Banco Central lleva estabilidad, lleva estabilidad de precios, inflaciones bajas, y eso es un elemento básico para contribuir en el mejor funcionamiento de una sociedad, de una economía y por ende de una sociedad. Y esta es una de las cosas también que quiero destacar al final, pero me voy a adelantar, ¿no es cierto?, que difícil es llevar este tema a que sea popular, a que se entienda. Porque el Banco Central ha tenido un rol tan importante en la estabilidad financiera, sobre todo en los últimos años, y en la estabilidad de precios en los últimos 30 años, que lo que hizo fue sacarnos un problema. Y como dejó de ser un problema, estamos poco conscientes. Eso es solamente cuando se rompen problemas que nos damos cuenta, es como al revés, en el fondo, si no está roto no lo arreglen, ¿no es cierto? Entonces, si funciona bien, el Banco Central no lo toquemos. Pero genera la sensación inversa, ¿no es cierto? Ha funcionado también el Banco Central de una forma casi silenciosa para muchos, que no nos damos cuenta de la importancia que tiene y la gravedad que sería no tenerlo. Lo decía Barry Gordon hace 40 años, en que la única forma de evitar la monetización de los déficits fiscales es implementar un objetivo único para la autoridad monetaria, un régimen de gobernanza particular, que es la autonomía. Pero digamos, 40 años en que hay un consenso económico y político en torno a esto, y con esto me paso a comentar los aspectos del capítulo que me llamaron la atención. Primero, los que estoy absolutamente de acuerdo y de los cuales me llamaron la atención, digamos, que no lo sabía, y los otros que yo creo que tenemos que ahondar un poco más. El primero es que, como lo presentaban los autores recién, que se parte por exponer, creo que en el primer párrafo, en que esto es algo relativamente nuevo. En que si vamos a ver los países que se analizan, en torno al 50% de los países ni siquiera mencionan al Banco Central en su carta fundamental. A mí esto me llamó la atención, porque yo asumo que en la mayoría de los países uno encontraría esto. Es más, en la encuesta que ustedes mencionan y yo esperaría que los 49 economistas hubieran respondido que es obvio la autonomía. Pero está bien, gran parte de esas constituciones no han sido reformadas y las que han sido reformadas sí lo han incluido. Pero de todas formas, en los países referentes que ustedes mencionan y que mostraban hace un rato en el cuadro, Australia, Canadá, Suecia, Israel, República Checa, Inglaterra, de esos cuatro no hacen referencia a la institucionalidad monetaria en sus constituciones. Está bien, no han reformado su constitución tampoco, pero aquí quiero destacar una cosa, o sea, un Banco Central puede actuar de forma ejemplar sin estar en la Constitución. O sea, es condición suficiente pero no necesaria. Ahora, ¿qué pasa si no se mete? ¿Cuál es el riesgo de quedar abierto a que esto, como hemos visto en la evidencia empírica por muchos años, quede supeditado a la política? Ahora, vimos muy buena, digamos, un repaso de toda la evidencia, el capítulo es breve, podría dedicar 100 páginas a revisar toda la evidencia que hay en que, en el fondo, cuando no es autónomo, ¿cuál es una consecuencia? Pero yo solamente me remonto a, digamos, eventos mucho más recientes que quizás no son más familiares. El 2018, ¿se acuerdan? En Argentina cuando salió a anunciar que no iba a cumplir con sus metas de inflación, que ya eran altas, y más encima la anuncia del ministro de Finanzas, con el presidente del Banco Central como sentado en la punta de la mesa, en cosas de meses el peso argentino se depreció 100%, a la fecha lleva una depreciación de 365%, que es como que el tipo de cambio hoy día estuviera en 2.500. Y ese es el tipo de cosas que cuesta al ciudadano a pie sentirlo y entender la amenaza que implica lo contrario a lo que estamos viviendo hoy día, porque no sabemos de eso. Llevamos 40 años y 30 años, digamos, con inflaciones controladas. Y Turquía lo mismo, el ejemplo de Turquía es más reciente, hace una semana removieron al presidente del Banco Central hablando del tema de remoción que es tan importante, y la lira se ha depreciado de forma importante. no se ha depreciado más porque el dólar por el contrario compra pesado. Entonces es difícil confirmar la importancia de algo cuyo efecto solo se nota por su ausencia. Por eso ayuda a mirar estos casos de experimentos de política, de política pública reciente, y sentirlos más de cerca. Es más, yo encontraba, encuentro, tan obvio el tema de la autonomía que me fui a bucear qué decían los autores que no la defendían. No logré distinguir cuáles eran los tres economistas que no habían votado en esa encuesta, pero sí me fui a bucear páginas y lugares, digamos, chilenos y voces chilenas, digamos, que podían no estar de acuerdo con esto. Y me encontré que en general los detractores de la independencia lo que argumentan es que la autonomía y los objetivos de inflación, sobre todo, han hecho que el Banco Central generen situaciones recesivas o incluso en Chile son acusados de ser responsables de la desaceleración de largo plazo de nuestra economía. Eso asignarle, primero que nada, muchísima responsabilidad al Banco Central, muchísima poder al Banco Central y por otra parte no entender nada, creo yo, de lo que realmente cuál es el rol del Banco Central y la importancia de la estabilidad de la moneda y la estabilidad financiera. Se ha demostrado y lo mencionaban los autores recién que la independencia del Banco Central se asocia con una inflación más baja en promedio pero también no ha implicado un aumento en el desempleo ni en la volatilidad de la economía. Y eso está muy bien documentado. Ahora, ¿qué cosas podríamos, yo que difiero y lo tocó Daniel también el tema, por lo tanto no me voy a alargar mucho más, Daniel lo tocó muy bien, que probablemente el tema de los objetivos es clave y de hecho yo aquí concuerdo con algunos de los comentarios que se hacen al final del capítulo en que yo no incluiría la estabilidad de precios o una inflación baja como un objetivo explícito en la Constitución. Porque yo entiendo el prisma con el que lo miran los autores, ¿no es cierto? Y si no se hace uso de la ley orgánica constitucional o cambian los coros, en el fondo esto queda abierto a que si no se explícita en la ley entonces en el fondo la autonomía se entiende por una dimensión pero no por las otras. Pero yo creo que se pierde flexibilidad ¿Cómo que libramos seguridad versus flexibilidad? ¿No es cierto? Esa es la gran pregunta. Porque yo creo que hoy día el mundo como va que cambia mucho más rápido que antes tenemos la tecnología la digitalización tenemos monedas digitales que vemos que bancos centrales emitiendo monedas digitales en el mundo y que el Banco Central de Chile podría estar en esa senda en que tenemos que la inflación no ha sido tema en los últimos años no ha sido un gran tema en muchos países en los últimos años ni deflación ni inflación entonces podríamos estar pensando que quizá deberíamos tener algo de flexibilidad y hemos hablado harto del caso australiano que claro que uno puede destacar por un lado es bastante bueno que tenga objetivos más amplios pero por otro lado la autonomía y el éxito más concentrado se asocia a la focalización de los objetivos por lo tanto ahí hay que tomar los elementos de Australia con cautela. Otra cosa que quiero destacar no sé cómo voy con el tiempo Rodrigo Me queda un minuto Me queda un minuto ya dos cosas más destacar una es el tema de lo que pasó en los 80 en que el Banco Central era bajo la constitución autónomo desde 1980 pero fue de facto por la ley orgánica en 1989 recién independiente entonces si este juego este desfase pudiera darse ahora estamos en un territorio peligroso uno esperaría hoy día que no todas las leyes orgánicas constitucionales que existen hoy quedarían sin efecto como consecuencia de una constitución pero de todas formas este desfase esta posibilidad de un timing imperfecto también podría ser un tema me salto el tema del financiamiento del fisco yo creo que ahí no hay mucha discusión y me quiero ir al tema de dar cuenta de remoción que creo que es grave el tema de la remoción que solamente lo puede partir el presidente y los autores yo creo que fueron un poquito drásticos acá porque en el fondo si tú le vas a ir a hacer rendición de cuentas al Congreso entonces tú tienes que darle la autoridad al Congreso también de que pueda iniciar un proceso de promoción equivalente también a no sé lo que está ocurriendo hoy día como lo tenemos en la Corte Suprema o en la Contraloría yo creo que dejárselo solamente al presidente quizá podría ser hasta antidemocrático y con el tema de rendición de cuentas ya sé que se me acaba el tiempo quiero destacar dos cosas uno el rol que ha tenido hoy día la era Marcel en la mayor transparencia los esfuerzos que se han hecho por mejorar formato los canales de comunicación la forma que se comunican todas las vías que se llega más cercana a la gente hasta recientemente cambian el logo una forma mucho más como tratar de acercarse a la gente y educar pero también de hacer a los agentes que están en el mercado participar de una forma mucho más cercana al por el macro central porque es muy importante la comunicación como una herramienta de política monetaria o sea no solamente porque quiere rendir cuenta es porque la comunicación de política monetaria juega un rol clave en su transmisión o sea la efectividad de política monetaria depende de las acciones adoptadas sean comprendidas por los agentes del mercado de hecho si tú vas a mirar la encuesta expectativa económica si a mirar el 91% del tiempo la inflación esperaba 24 meses que es la meta está en 3% o sea efectivamente es creíble la comunicación obviamente sirve como decía Rodrigo el tema de las expectativas y por lo tanto es clave en los objetivos que se cumplan y por último solamente quiero agregar una cosa más sí sé que hemos tomado el tiempo pero es que cómo acercamos esta idea muy teria y muy lejana a la gente muchas gracias gracias Paulina por los comentarios se nos está acabando el tiempo así que voy a leer rápidamente algunas preguntas que nos han llegado y después le voy a dar la palabra a los autores dos o tres minutos cada uno por motivos de tiempo a ver Francisco hace la siguiente pregunta a los tres términos generales ¿qué opinión tienen respecto a la propuesta del precandidato en el sentido de ampliar el objetivo del Banco Central e incorporar el objetivo de promover el desarrollo mediante el apoyo del gasto fiscal Jonathan pregunta ante la propuesta de imposibilidad de financiar al Estado por parte del Banco Central ¿por qué esto sería negativo si fue la base del salvamento a la banca durante la crisis del 82? Hay otra pregunta ¿hay algún ejemplo de país con Banco Central no autónomo? bueno ahí ya se mencionó bueno ya se mencionó algunos casos o casos concretos donde no se haya respetado esa autonomía Pablo pregunta un debate que se anticipa en la futura constitución dice relación con la creación de nuevos órganos autónomos respecto de los poderes políticos tradicionales sujetos al ciclo electoral a favor se suele invocar la experiencia del Banco Central sea para promover estatutos generales de autonomía o constitucionalizar servicios públicos específicos quisiera preguntarle su opinión al respecto Pablo pregunta también hasta ahora la independencia del Banco Central como la de otras instituciones como el Tribunal Constitucional o el Tribunal para la Defensa de la Libre Competencia el Directorio de TVN y otros más ha sido una independencia de los papeles en el caso del Banco Central el secreto a voces que el acuerdo político entre dos alianzas políticas más importantes establecía tres consejeros para gobierno y dos para oposición Emiliano dice el Banco Central Europeo está incluyendo la crisis climática en la función de reacción de Viera Chile también le pido disculpas hay muchas más preguntas pero pido disculpas porque no tenemos tiempo para incluirlas todas dejo ahora con la palabra dos minutos a cada uno a Sebastián y a Rodrigo para que tomen alguna una o dos de estas preguntas ¿el que quiera partir? ¿parto yo Sebastián? ok bueno primero gracias Paulina gracias Daniel por muy buenos comentarios de mi reacción general es que las diferencias que tenemos son muy tenues de hecho quiero decir que la Paulina estaba yo diría un milímetro más heterodoja que Daniel en la discusión por un tema que voy a mencionar un poco un poco en unos segundos pero básicamente la idea de que tiene que haber autonomía constitucional que tenemos que resguardar como se despide se despide eventualmente un consejero que la inflación es el objetivo primordial creo que estamos todos de acuerdo tanto la Paulina como Daniel ponen la posibilidad de subir a la constitución otros objetivos y voy a esto no lo dijeron pero lo leo así que son secundarios en el largo plazo para el Banco Central que no pueden que son objetivos pero no son de la misma calaña digamos que la que la inflación y bueno nosotros proponemos que eso esté en la ley que no sea necesariamente que se prohíba eso pero es una cuestión muy discutible y por último en esto en que vemos acuerdos en que no yo creo que estamos primero bien de acuerdo en que el financiamiento directo al fisco no es buena idea y así lo quise entender de lo que tanto la Paulina y Daniel mencionaron el indirecto en cambio hay casos en que es necesario y aquí hay una pregunta respecto al sistema financiero por ejemplo que perfectamente se puede hacer a través de mecanismos indirectos nosotros de hecho proponemos incluso sacar la posibilidad de que se financie directamente el fisco en caso de guerra que es lo que dice vía la constitución el único caso que no vemos por qué razón en guerra así y no en pandemia en realidad es mala idea en ambos y por último está este tema que dijo la Paulina al final que es más controversial tengo que reconocerlo que es respecto de iniciar un proceso de remoción a partir del congreso nosotros argumentamos que no la Paulina argumentó que sí creo que es un tema que hay que trabajar más para entender los pros y contras de cada uno yo le veo más pros que contras pero entiendo perfectamente bien que hay también razones hacia el otro lado por último y Sebastián Sierra muchas preguntas interesantes de objetivos de otras cosas solo quiero decir que Argentina y Venezuela no tienen bancos centrales autónomos y les cuesta mucho mucho tener la inflación baja hay países que han logrado tener cosas parecidas Brasil logró recientemente tener autonomía en su banco central pero antes tenía más bien autonomía de facto pero siempre fue más difícil el manejo macroeconómico en Brasil en los últimos varios años por lo tanto tiene un valor enorme esto termino diciendo una cosa que mencionó Sebastián y creo que es importante en la constitución también uno puede poner una línea de la importancia de dar cuenta y de la transparencia como un balance a esta autonomía que se le entrega al banco muchas gracias a ambos en cualquier caso gracias Rodrigo Sebastián gracias gracias Daniel gracias Paulina y a todas las personas que han hecho preguntas yo quisiera referirme muy brevemente a tres conceptos que tocó Daniel Paulina y uno que tocó uno de los auditores uno es sobre a propósito del objetivo de control de inflación estabilidad de precio yo creo que es importante distinguir lo que uno podría calificar como un control de inflación de precio objetivo muy estricto y uno inteligente porque no se trata de lo que hacen los bancos centrales de tener objetivos de inflación en todo momento del tiempo igual a 3% y bajo toda circunstancia porque ahí sí que el trade-off o la tensión con otros objetivos de desarrollo económico de empleo de volatilidad etcétera se hacen patente por eso que los bancos centrales que aún tienen objetivos de estabilidad de precio son objetivos más bien de mediano plazo ahora claro si son objetivos a 20 años es un objetivo en la práctica demasiado lejano pero hay un plazo en el cual los bancos centrales logran manejar un poco estas tensiones que se planteaban entonces creo que es importante y es por lo menos la experiencia que recogemos de otros bancos de que esta tensión en parte se soluciona porque los objetivos de precio no son objetivos de muy corto plazo sino que son objetivos a 2 o 3 años plazo lo otro es sobre la fortaleza institucional me gustó mucho lo que dijo Daniel porque el banco central ha sido un ejemplo de fortaleza institucional yo hablo con cierto orgullo en el sentido de haber sido parte de eso pero yo quisiera profundizar un poquitito en el porqué como lo veo yo una es una cuestión de autonomía en este caso constitucional que ha protegido el quehacer del banco lo otro y hay que reconocerlo explícitamente es un sistema político que en el momento del nombramiento etcétera en la discusión en la interacción con el banco ha reconocido y ha sido respetuoso de esa autonomía podría no haber sido así lo mismo ocurre con la fortaleza fiscal que Chile ha sido o fue capaz de 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 generar por mucho tiempo eso obviamente que también ha apoyado el quehacer del banco y ha establecido una cierta fortaleza lo otro una conciencia interna respecto del rol político o del rol de función pública que Daniel expresó con mucha mucha claridad pero aquí yo me quiero hacer cargo del otro punto que es los objetivos yo creo que es importante que en la medida que los objetivos del banco están bien establecidos entonces la cancha para actuar es bastante clara cuando los objetivos son más difusos y el banco empieza a opinar o tiene responsabilidades sobre temas para los cuales no tienen los instrumentos de control entonces la línea divisoria entre el banco y la política empieza a ser bastante menos clara y más difusa entonces yo creo que parte de esta fortaleza institucional que se hace cargo no es separable de que el banco central tiene objetivos bastante claros y tiene instrumentos acuerde para cumplirlos en la medida que esa línea se difunde o se hace menos clara entonces la posibilidad de meter al banco en un debate político que inevitablemente afecta su rol institucional yo creo que se hace más grande entonces no creo independientes esa división por último me hiciera hacer cargo de una pregunta sobre el rol del banco en los 80 no porque quiera hacer un recordatorio histórico pero en ese caso el banco actuó como hubiese actuado como agente fiscal como hubiese actuado el ministerio de hacienda lo que pasa a partir de los 90 es que el banco en la práctica tiene imposibilidad de hacer lo que se hizo en la crisis de los 80 porque hay una línea divisoria entre hacer política fiscal y política monetaria y esa línea divisoria básicamente es que si el banco central entra a comprar papeles que no valen nada en la práctica está haciendo política fiscal y por lo tanto creo que para efectos de la autonomía lo que ha terminado pasando es que al banco se le dice usted tiene un rol muy grande que cumplir para efectos de proveer liquidez pero cuando hay un problema de solvencia cuando están comprometidos los recursos públicos y los impuestos entonces esa es una decisión política y esa decisión política cae en manos del congreso y cae en manos del presidente del gobierno y el banco central entonces le cautela la autonomía diciendo esa línea divisoria entre política monetaria y política fiscal es la que quedó plenamente establecida o está establecida en la constitución actual y que no lo estaba en la crisis del 82 llego hasta ahí Rodrigo muchas gracias muchas gracias Daniel y Paulina muchas gracias se nos fue volando el tiempo en este tema tan interesante quiero terminar agradeciendo a los autores Sebastián Claro y Rodrigo Valdés y a los comentaristas Daniel Ochman y Paulina Yacigi fue un excelente encuentro y agradecer también a todos los que estuvieron presentes en este seminario muy buenas noches gracias